La seguridad en Centroamérica es un tema apremiante, no sólo para quienes viven esa realidad, sino también para aquellos países e instituciones que colaboran con los gobiernos regionales para combatir este flagelo. Es por esa razón que el programa Formador de Formadores, impulsado por el SICA y financiado por la Unión Europea, tiene como propósito capacitar a los policías de la región en temas como criminalidad de las maras, pandillas, delincuencia organizada, delitos cibernéticos, financieros, investigación de homicidios generados por la delincuencia organizada y tráfico de armas. Con el propósito de poder estandarizar el modelo pedagógico de enseñanza por competencias y así poder también además conocer las buenas prácticas y experiencias de los países hermanos a fin de poder elevar los estándares de enseñanza, tanto en el proceso de formación de los nuevos miembros de las instituciones policiales de nuestros países, como también lo que es la capacitación o la educación continua y profesionalización que el personal ya existente debe tener. La percepción de inseguridad por parte de la población centroamericana aumenta cada día, a pesar de que en algunos países de la región las cifras estén bajando y la capacitación de quienes combaten la inseguridad es muy importante. Así lo señala Miguel González, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Básicamente genera muchísima capacidad de multiplicación de la formación, una formación actualizada, una formación por competencias que va a permitir unificar la formación que tienen los policías de todos los países. Desde el 2012, más de 4.000 funcionarios policiales, jueces y fiscales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana se han visto beneficiados con este programa.